Disculpe la demora, ahora sí, por fin. ¿Me ven? Yo te veo, Ramón, ¿tú me ves? Yo te veo a ti, pero yo no me veo. No sé cómo es esto ahora. Si alguien, por favor, están entrando ahí los amigos, gracias. Tenemos ocho, están subiendo las personas que están viendo la transmisión. ¿Alguien puede escribir si nos ven y nos escuchan a los dos, por favor? ¿A Ramón García y a mí? O sea, yo no me veo en el cuadro, entonces no sé cómo estoy. Si estoy encuadrado, si me ven en el rostro, si está viendo el techo. ¿Qué me ven? Ahí están comentando. Ya sé, pero ¿qué ven? ¿Todo comprendo? ¿O el techo? ¿Te ven completo? Hay un poquito de techo, creo. Sí, sí, hay un poquito que está, hay mucho techo. Ahí está perfecto. Perfecto, ahí. Bueno, voy a tener que dejarlo ahí, agarrándolo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todas las personas que están viendo. Ya estamos aquí con el gran Ramón García, el actor peruano que ha llegado a actuar en Europa. Estamos emocionados porque es nuestra primera transmisión en vivo, nuestra primera entrevista a través de Instagram en vivo. Y bueno, gracias por la audiencia, gracias por vernos. Gracias a Ramón también, gracias a Ramón por aceptar la entrevista. Sabemos que, bueno, has estado transmitiendo con muchas personas también en Instagram en sus últimas semanas, aprovechando el tiempo en aislamiento social. Así que aprovechamos para invitarte, y tú aceptaste muy amablemente, y ahora estamos acá para conversar. ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Bien, Carlos. Escucho entrecortado el audio. No sé cómo se dice, sí. Como toc, toc. No sé si los que están viendo o tú me escuchas a mí de corrido o también estoy cortado. Porque a ti te escucho una parte, una sí, una no. Una sí, una no. Ya voy a tratar de hablar un poco más pausadamente, porque acá yo sí te oigo bien, perfectamente. No, 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 no. Tu audio se corta. No es que estés hablando tú mal, sino que tu audio se corta. Yo no sé si a mí se me escucha bien. A ver, parece que sí te oyen bien, porque me están diciendo que sí, se te escucha bien. Ahí están comentando que se oye bien a los dos. Ah, entonces, y mi problema es que no te digo, entonces. Porque, sí, el problema es que la señal de internet a veces es un poquito lenta, pero si puedes entenderme y escucharme, ¿O quieres que volvamos a probar? Ok, vamos, comencemos. ¿Me escuchas? Nos persinamos. Sí, pero te escucho cortado, te escucho, a ti te escucho cortado. Pero no importa, si a mí me escuchas bien, y a los demás te escuchas bien a ti, ya yo descifro lo que tú me digas. Lo que no te entiendo, te pregunto. Dime, comencemos. Bueno, Ramón, ¿cómo estás con este aislamiento social? Bueno, ahora estamos en medio de una pandemia, y es una cosa extraña, parece irreal a veces, pero esto nos afecta a todos, la pandemia, la cuarentena, el aislamiento social, y bueno, los artistas escénicos, obviamente como tú, han sufrido un golpe. ¿Cómo enfrentas esta situación ahora? Bueno, en realidad, mi vida en general ha estado siempre bajo una especie de pandemia, porque siempre me he enfrentado a situaciones difíciles a las que me he tenido que adaptar. Entonces, esta situación que es bastante de sui generis, es primera vez en la historia que el planeta se paraliza. Bueno, lo único que te quiere es adaptarte inmediatamente, ¿no? Bueno, perder tiempo en renegar, en ver los problemas, en criticar al gobierno, criticar esto, es tiempo ocioso, tiempo perdido, lo que tenemos que hacer es adaptarnos y ver cómo luchar con las herramientas que tenemos. Y esta es una de las herramientas, para mí, la más importante en este momento, porque no podemos comunicar, no pueden ver, a pesar del aislamiento al que estamos forzados a hacernos. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse y volvernos expertos en el manejo de las nuevas herramientas, del nuevo lenguaje, del nuevo pensamiento. Definitivamente, este momento tan especial, nuestra forma de pensar va a tener que cambiar, va a tener que adaptarse, por lo contrario, de repente, pues, lamentablemente, la historia te lo cuenta, ¿no? Ya lo viste hace, cuando fue la fecha en él, pensaban que el mundo se iba a acabar, bueno, hubo gente que dijo, no, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a observarnos, y esa fue la gente que sobrevivió. Y la gente que no lo hizo, pues, bueno, fue parte de una estadística, ¿no? Actualmente nosotros estamos viendo que a pesar de las indicaciones que da el gobierno, a pesar de las cifras que tú estás viendo de muertos diarios, no, pero ahí viene también el aspecto de esto de, y la necesidad frente a la necedad, ¿no? Tú dices, sí, esta gente es necia, pero también hay que ver sus necesidades, pero termina siendo como una especie, ¿quién es primero? ¿El huevo o la gallina, no? Entonces, entran a un círculo y terminan cometiendo errores que se traducen después en cifras de funciones, de muertos. Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos, sobrevivir a eso, cuidarnos, sobre todo yo que tengo ya, soy un chiquillo de 70 años, y tengo pues diabetes, colesterol, hipertensos. Me compré la rifa completa. Entonces, los cuidados tienen que ser mucho mayores, ¿no? Porque yo pienso seguir viviendo, pienso seguir moviendo la batidora, alborotando el gallinero igual. Porque hay que aprender de esta experiencia, hay que aprender. Y para aprender un poco, yo creo que hay que ver nuestro pasado, qué cosa ha hecho el cine, hasta antes de la pandemia, qué hemos hecho los actores, hasta antes de la pandemia. Y bueno, entonces, encontremos una fórmula nueva, una manera. Por ejemplo, hoy día estábamos conversando en mi casa, el fútbol sí, y el teatro no. Yo entiendo que pueda ser, pues, tenis, que hay uno al otro lado y al otro lado, que sea natación, ¿no? Pero fútbol, ¿cómo vas a marcar? ¿Cómo vas a marcar al otro? ¡Aplausos! Muy bueno, entonces hay que darse cuenta. Estos momentos son para que se te caigan las ventas, de los ojos, y vean la realidad. Porque tú, por ejemplo, hemos visto cómo está la situación. Acá no le vamos a contar cuentos a nadie, ¿no? La situación es terrible. Y están pidiendo plata por acá. Y la plata de los cánones mineros, petroleros, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, a ver, ¿quiénes son las grandes empresas que deben al azonar? Digan debiendo. ¿Dónde está? Entonces, yo creo que con todas estas cosas, el Ministerio de Cultura, todos los ministerios están trabajando. El de Cultura está en un reposo. No sé. Hay muchas cosas, y yo creo que debemos ver bien esta situación. Y de repente, una cosa que yo he visto a lo largo de estos años que he vivido en esto, que somos muy desunidos. El problema es que somos desunidos. Entonces, de eso se aprovechan, pues, los que tienen la sartén por el mango, ¿no? El gobierno, el Estado, las empresas grandes, como tú quieras llamarlo. Entonces, sí, dime, dime. Yo me mando a hablar demasiado, perdónenme. Está muy interesante lo que dices. Dijiste que somos desunidos en general. ¿La población, todas las personas? ¿O también piensas que el mundo de las artes escénicas, o específicamente el teatro también? No, todo, todo. Acá es famosa esa frase, que a mí la detesto, ¿no? No hay peor enemigo de un peruano que otro peruano. Ahí estamos involucrados todos. Entonces, por ejemplo, cambiar eso. A mí me da mucho gusto cuando veo un noticiero y veo un hombre X llevando en su camioneta 10, 20 almuercitos, jugos, repartir a gente que ni conoce, pero le sale el alma. Ese ejemplo debe... Por ejemplo, cuando uno manda cosas por Facebook, por la página, mandan chistes, cosas... Manden eso. Manden eso para dar lecciones. Que como un peruano que no conoce otro peruano, lo ayuda. Porque ahora es hora de ayudarnos. Este es el momento de ayudar. Y es el momento también de decir la verdad. Por ejemplo, el otro día vi una cuestión que había salido en México. Y se aplica perfectamente acá, ¿no? A ver, ¿cuántos congresistas han visto ustedes en los mercados tratando de arreglar la situación? ¿Cuántos congresistas tú has visto en los hospitales? Sobre todo en el hospital de policía, reclamando por los policías. ¿Cuántos congresistas los han visto en los colegios o reclamando por las clases o por los profesores? Entonces, la pregunta es, ¿están haciendo algo? No lo sé. Yo creo que nada. ¿Están recibiendo un sueldo? ¿Están recibiendo un sueldo? Sí, creo que sí. Creo que están recibiendo un sueldo. Pero si no hacen nada, y cuando pase esto, de repente, no se van a ganar ahí. Ahora, con esto me estoy ganando enemigo, pero la verdad, la verdad, no. Si yo me equivoco, perdónenme. Soy un pobre y simple trabajador del teatro. Nada más. Ramón, te comentaba del tema de la unión en las artes escénicas. Porque hace poco, viendo una transmisión en vivo entre Miguel Isa y Bruno Hogar, mencionaron que sí, ahora, recién se están uniendo las artes escénicas acá, los actores, los teatreros, los directores de teatro, porque comparaban, por ejemplo, con Argentina, donde sí hay una unión, están todos registrados, y el gobierno sí nos puede ayudar a todas las personas que trabajan en lo que es teatro, por ejemplo. Entonces, había esa comparación, ¿no? Que acá, pues, hay, aparte de informalidad, tampoco hay mucha unión en ese tema del teatro. No hay mucho apoyo, no hay una industria tampoco del cine, que es el tema que queremos hablar hoy día. ¿Tú crees también eso, que no hay un impulso del mismo gobierno para las artes, o es que también tienen que unirse los propios artistas? Yo creo que, no sé, discúlpenme, es una idea mía, que no debemos esperar nada del gobierno. Hagámoslo nosotros. Siempre que hemos sido la última rueda del coche. Trabajemos y transformarnos, cambiemos esa idea de ser la última rueda para pasar a ser la primera rueda del coche. Porque yo siempre he pensado, y a veces la gente me ha dicho, no, lo que pasa es que tú eres mero paranoico. Pero yo siento que hay una suerte de poder, de ansia, de afán. Un pueblo ignorante es fácil, donde entre el arte, ya la cosa es difícil, porque el arte te da una visión del mundo diferente. El arte te libera, el teatro en general. Yo no me voy a meter con la música, con las otras artes, pero hablemos del teatro, de la actuación. Tú para formarte como actor, tienes que soltar todos los prejuicios, tienes que reírselo. Y ya no es... Ya ves las otras cosas diferentes. Eres, en esencia, un idealista. Entonces las cosas las ves de otra manera. Y se han dado muchos casos de teatro que se ha hecho exclusivamente para aclarar el panorama. Uno de los grandes dramaturgos alemanes, Bertolt Brecht, nos muestra, pues, este teatro didáctico. Pero él es uno. Nosotros tenemos nuestras propias realidades. Entonces, hagamos trabajo. Por ejemplo, me encantó Magallanes. Trabajemos por ese lado del cine. Ahora, creo que todo el mundo es libre en el teatro, en el cine, de hacer el argumento que le dé la gana. Hay libertad. Pero yo creo que esta situación nos deja como una especie de obligación moral de hacer un teatro, un cine, ahora mucho más comprometido con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestro país. Debemos... Bueno, no quiero que todo el mundo diga, ah, lo que dice Ramón, en lo que hay que hacer. Bueno, es una idea. Pero deberíamos comprometernos más con nuestro trabajo y en relación con nuestro país. Porque se necesita. Mira lo que está pasando ahora. Mira cómo la gente inúntablemente no entiende. Y además, encima, agreden a la policía. La policía que te está cuidando. A los médicos que te están curando. Mira cuántos médicos muertos hay. Bueno, regresemos al cine, porque ya para noticias tenemoslo en la mañana. Ramón, por momentos parece que tu señal no está tan bien, porque se escucha un poquito que se pausa tu señal, tu video y tu audio se pausa un poquitito. Pero fue un momento nada más. Ahora sí está bien. Cualquier cosita, si no te escuchas, te digo que por favor la repitas para que el público pueda escuchar bien. Ya, porque de repente yo estoy lejos, ahorita en mi casa, lejos de donde está el aparatito ese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el aparato? ¿El aparato? ¿El aparato? ¿Dónde sale la señal? ¿Creo? ¿Se lo entienden? ¿De repente? ¿El model? ¿El model? Estoy lejos, de repente si me cajo despacio, cortamos un ratito. ¿Sí? ¿Cortamos un ratito? Ya. Ya. Vamos a cortar y voy a buscar un espacio mejor. ¿Sí? Ya. ¿Sí? El model parece que es el model. Pero voy a cortar para continuar después un minuto. Vamos. Esperamos un minuto y si sigue fallando ya vemos. ¿Tienes compañero la 23 promoción? Creo que es. Ah, no. Sí, Oscar Tejeda Lamosas. Él es el que le conocen como Reloj 26 del Colegio Militar. Le manda saludos. Cronista de la sesión del Onzo Prado. El Onzo Padrín. El Pradín. Sí, está muy atento. Está bien. Muy bien. Alto el pensamiento. ¿Qué tal? Justamente Dime. A propósito del Onzo Prado pues no, tú participaste hablando del cine que es el tema por el cual hemos estado dialogando. El cine en el Perú y el cine después de la pandemia y tú Ramón bueno, tú has tenido una carrera, tienes una carrera en teatro, televisión, en cine, incluso creo que en radio también o me he equivocado. Fue una experiencia muy bonita. Una vez nomás hice radio con Esquiapa, con el gran maestro. ¿Almovera? Sí, en un corto tiempo era una radio, ¿cómo se llama? La radio, en un corto tiempo. Era una radio donde tenía un programa de tres horas y escuchábamos, era una estructura, ¿no? Entrevistas, conversatorios, quejas, anuncios, noticias, de todo se hacía. Pero fue corto el tiempo. Lo demás más he hecho en teatro y cine y televisión, ¿no? Sí, bueno, tú has tenido, bueno, tienes una gran carrera, ¿no? ¿qué sientas que es lo que te ha dado más logros, que más satisfacción te ha dado de tu vida artística, Ramón? ¿Te refieres a una película, a una serie, a una obra de teatro? lo que tú sientas que te sientes más satisfecho o en su momento te sentiste satisfecho por algo que hayas logrado en tu carrera artística? Bueno, son varias cosas. No puedo decir que es una sola. No puedo negar que el haber hecho estas dos series en Italia para HBO no significaron algo importante para mí, por supuesto que sí, ser dirigido por un director como Paolo Sorrentino, ganador del Oscar del 2014, con la gran belleza. Fue un... algo muy especial. Además, cuando yo estaba en Italia yo a veces comentaba con algunos técnicos, algunos actores y yo le decía lo que me sentía, lo que yo sentía, perdón, lo que yo sentía de ser dirigido por Sorrentino, un tipo fuera de serie, buenísima persona y ellos me decían nosotros también, no eres tú el único que se siente así, nosotros también. Es un señor que que es muy respetado en toda Italia, en toda Europa, pero es una persona que muy sencilla, muy muy abierta, nunca nunca acerté yo cómo iba a plantear una escena porque yo llegaba a la grabación y ya tenía una idea, ¿no? Seguro la cámara la van a poner por acá, allá vamos a estar nosotros. Nunca la chunté, nunca. Él planteaba una, bueno, tiene que ver la serie, ¿no? Porque su planteamiento, su lenguaje audiovisual es, podría decirte, poético y no solamente cuando él dirige esta orquesta de actores, dirige como lírico, por eso que yo le veo mucho parecido al lenguaje que usa Akira Kurosawa, ¿no? Es una mezcla entre Kurosawa y Fellini, por eso que también la gran belleza decía que era una versión moderna de la Dolce Vita, pero bueno. Eso, después en teatro, hace poco, bueno, antes de la pandemia, estuve haciendo una obra breve, pequeña, de 14, 15 minutos en microteatro, en Barranco y hice una obra que se trataba de un drag queen, de un ex drag queen que se está muriendo, ¿no? Cuando me, los chicos que me ofrecieron el personaje, no lo pensé dos veces porque es una, el hacer un drag queen para mí era un reto, ¿no? Porque siempre he hecho de militar, papeles de humor, pero un drag queen es un drag queen. Entonces, me gustó mucho el trabajo que hice ahí, me gustó mucho. Y después, bueno, a lo largo de los años, una de las películas que a mí más me gusta de las que he hecho es La ciudad y los perros. Es más, la veo casi cierto tiempo y no sé, será una cuestión de... que cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más, por ejemplo, el trabajo del jaguar, de Juan Manuel Ochoa, que espero que esté mejorándose, no tengo noticias de él, sé que está mal lo mismo que Paul Gastelo, espero que alguien sepa más que yo y esté viendo esto. Pero, por ejemplo, cuando veo el trabajo de Juan Manuel en el año 83, creo que fue, se ve un actor maduro, un actor intensamente interno, con mucho... no sé cómo explicarlo bien. Y éramos chiquillos, pero bueno, tan chiquillos, no, no. Yo ya tenía 33 años, Juan Manuel debería haber tenido sus 20 y tantos años. Juan Manuel también es de Anzio Praí, él es, creo, de la 29 promoción, yo soy de la 23. Y bueno, creo que también entre los cadetes había uno que otro Leon Sopraín. Ese es uno de los recuerdos más agradables. Y también hay una película que hice hace poco, en el 2013, 14, La Luz del Cerro, ¿no? En el 2012, La Luz del Cerro, que también cuando se acercó el director, Ricardo Belarde, Ricardo Belarde, me contó la historia y también, cuando a mí me cuentas una historia y yo la engancho al toque, ya, sí, ya después habló Más Plata. Y la historia era una historia que tiene que ver mucho con mi familia, porque mi familia aparte de madres son cusqueños y mi abuelita Bonifacia, de niño, ella me contaba pues las historias de los tapados, los túneles, de las apariciones, del fuego en la noche, de los cerros, un fuego que nadie explica de dónde viene, ¿no? Y después ven y de dónde salió esa luz. Por eso que la película se llama La Luz en el Cerro. También hace... Sí, muy buena película. Muy buena película cuando... Sí. Sí, lo que pasa es que la película creo que no era de terror, pero la promocionaron como terror, pero era más suspenso, como más drama, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay una patinadita en cuanto a la promoción, pero a mí me fascinó sobre todo la realización, no fuimos a Marcapata, a 4.000 metros de altura, más de 4.000, y a donde grabábamos era más arriba de Marcapata. El frío, ese frío, ese frío, y sin embargo, como a un kilómetro de donde dormíamos, que dormíamos en varias casas, en varios hostales de chiquitos, había un pozo de aguas termales, y ahí nos metíamos pues a las 10, 11 de la noche, porque íbamos como dos, todos abrigados, y adentro estábamos pues en ropa de baño, ¿no? Porque el agua era caliente. Y esas aventuras, la unión, la camaradería que había en el equipo, era muy bonita, fue una experiencia muy agradable, pero con momentos muy, muy, muy duros, ¿no? Grabar a esa altura es bastante difícil, sobre todo para nosotros, para mí, que soy un chiquillo, un tierno adolescente, era bastante fastidioso. Ramón, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hablamos del cine en este diálogo, el tema es el cine, pero tú también has trabajado pues en televisión, y bastante, y en tus inicios sobre todo, bueno, en varios programas, sobre todo programas cómicos, ¿no? En tus inicios en los ochenta, me refiero, y recuerdo, por ejemplo, los gusanosaurios que a veces vivíamos y esa es una etapa que los jóvenes quizá no, bueno, obviamente no saben, pero ¿qué recuerdos tienes de esa época? ¿Nos podrías contar, por favor? Bueno, yo comencé haciendo ya cine, televisión, ya en el año, bueno, mi debut como actor fue el setenta y siete, dos de febrero, pero ya en televisión y en cine fue en el setenta y nueve, a los dos años. Mi primera película fue con Lucho Yosa, una una película donde trabajé con Jorge García Bustamante y era, fue mi primera experiencia en el cine y ahí también comencé a hacer televisión, pero el primer trabajo, digamos, importante en la televisión también lo hice con Lucho Yosa en el canal cinco cuando hicimos Gamboa, ¿no? con Eduardo Chesti, interesante, era un policial bastante especial, creo que en su época marcó, porque mucha gente lo veía, pero después de eso hubo un impasse, me retiré del programa y me fui al canal nueve a hablar con Carlos Soneto, Pantuflas y tenía que buscar trabajo y él tenía un programa que se llamaba El Deo, un programa de humor y entonces le digo, don Carlos, bueno, yo he hecho Gamboa, he trabajado en esto, pero no sé si yo puedo trabajar dentro de lo que es el humor y Carlos Pantuflas me dice, oye, ¿te has visto al espejo? ¿Con esas caras qué cosas quieres hacer? Y entonces comencé a hacer humor ahí en el en el nueve con el dedo, después pasé al cuatro, hicimos los gusanosaurios, hicimos la máquina de la risa, trabajé con Jorge Benadí, con Tule Olosa, bastante programa de humor. Y acá quiero hacer un un pequeño paréntesis, una de las cosas que siempre los chicos preguntan, ¿cómo haces para que no te encasillen? Porque hay actores que hacen humor toda su vida, hay actores, ¿cómo haces para salirte de eso? Bueno, una fórmula para salirte de tele, porque te encasillen, ¿no? Este pata solamente sirve para esto. Y muchos actores se quedan solamente haciendo una cosa teniendo un gran potencial en otra. Bueno, una de las salidas es el que hace, porque tú puedes escoger la obra, tú dices, ya voy a trabajar acá o si me permite, y mostrar otra cara. Y así tú date la satisfacción de hacer comedia, hacer tragedia, hacer drama, lo que te dé la gana. Y, bueno, el cine también. Entonces, de esa manera yo me me liberé de alguna manera de ese yugo, de esa cadena, que es el encasillamiento de un personaje o de un género, ¿no? Y bueno, yo creo... Sí. Y bueno, a veces me parece que en los últimos años, sobre todo por tu personaje de Los Choches, ¿te has quedado también con el nombre del personaje Chapana? Bueno, lo que pasa es que Los Choches, eso se grabó en el 95, fueron 140 capítulos y tengo entendido que lo han repetido hasta dos veces más. Entonces, pues, el personaje quedó quedó en nombre y ¿qué vas a hacer, ¿no? Muchos actores son llamados no por su nombre sino por el personaje. El otro día vi uno de esos tips acting que entrevistaban a varios actores norteamericanos y me daba risa porque a nosotros nos sucede lo mismo, ¿no? creo que a Morgan Freeman le habían dicho un día ¿cómo estás? ¿cómo se llama? Washington al otro actor negro también y le decían otro nombre Wenzel, Wenzel Washington creo, Wenzel, que confunde, ¿no? Una de las cosas que a veces la gente repite y me ve y me dice ¡ay, mira! Está el de risas y salsa y yo jamás he trabajado en risas y salsa jamás me decían de tequilocos cuando se hacía de tequilocos yo estaba haciendo gamboa nada que ver con de tequilocos pero eso es un juego de todo en esa época como te pregunté hacías sobre todo estabas en programas cómicos quizá por eso te asocian porque también hacías muchos spots comerciales de televisión publicidad de gaseosas beat otras pero ¿cuál era tu siempre con ese aire medio cómico pues en los comerciales ¿no? gente que no sabe cómo es este negocio uno no hace en televisión lo que uno quiere sino lo que le pide y para eso te paga entonces cuando se hizo ese famoso comercial que bueno solamente ya la gente mayor se acuerda porque eso fue hace más de más de 30 años 40 años por lo menos de la gaseosa beat ¿no? mi personaje estaba un poco era una mezcla de 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 chapana con tal vez groncho marx por el tipo de bigotes que tenía ¿no? y la frase era la bebita de la vida y bueno también tenía ese toque de humor porque tengo que ser payaso será que ¿no? pero también hago de jatzaco de policía por ejemplo ahí en la luz del cerro la luz en el cerro perdón hago un policía amargado que está podrido ha perdido prácticamente todo y está enterrado ahí desterrado en ese pueblito de la sierra ¿no? entonces ese personaje no tiene nada absolutamente nada con el humor no hay no hay ni siquiera un pelo de humor en ese en ese rol que que hice ¿no? en ese carácter en ese personaje Sí bueno ahora Ramón volviendo al tema del cine que es el diálogo que tenemos ahora bueno tú has actuado en películas bastantes películas más de 20 películas ¿no? casi 30 creo entre personas peruanas extranjeras inclusive ¿tú crees que hay diferencia bueno creo que sí pero igual ¿cuál crees que es la diferencia obvia entre la industria del cine extranjero y la producción peruana yo sé que es es un tema pues este complicado pero igual acá ni siquiera hay una industria de cine pues ¿no? en el Perú ¿qué opinas de eso? Sí hablar de industria en el Perú creo que estaríamos hablando como el cocodrilo con una boca muy grande ¿no? no hay yo creo que estamos gestando ¿sí? porque ahora la producción cinematográfica los costos han bajado antes la lata del soporte digamos de la imagen era muy caro ¿no? la película en sí el celuloide ahora todo es digital es más fácil tú ves la escena no ha quedado repiten no ha quedado queda y ya la están mandando a editar o sea ahora es mucho más simple más barato y yo creo que este es el momento de comenzar a surgir ¿no? comenzar uno por ejemplo un buen perdón la redundancia un buen ejemplo digamos de cómo esto puede producir ganancia porque uno de los temores es invertir para no recibir nada es tonero ¿no? que ellos producen realizan y también exhiben entonces cierran el círculo ahora esta cosa tiene que agrandarse asociarse con empresas chilenas argentinas colombianas venezolanas no sé brasilianas y comenzar a intercambiar y crear un mercado latinoamericano y que también involucre a España por el lenguaje para para desarrollar y enfrentar también un poco a la industria norteamericana que son los monstruos ahora ya no tan monstruos porque también tenemos el cine hindú que están produciendo Bollywood es una máquina en China también entonces yo creo que es el momento de comenzar a votar que hay pequeñas muestras de que sí se puede ¿no? que sí se puede ahora tú dices que los costos se han amaratado desde el punto de vista artístico tú que tienes una gran trayectoria pues creo que más de 30 años en el cine obviamente desde el punto de vista artístico como muchas críticas a Tondero por ejemplo con películas que son sobre todo cómicas con un molde que es lo que dicen que a la gente le gusta ¿tú crees que es justo esa crítica que en general hay mucho cine comercial entre comillas que copian a la televisión inclusive ¿crees que el cine puede volver a ser como tú mencionaste una película La ciudad de los perros una película muy bien hecha ¿qué crees que tiene el cine peruano que está ahora ahora previsando lo comercial desde mi punto de vista ¿tú qué opinas del cine peruano? ¿crees que en verdad sí se ha perdido un poco el tema artístico? ya por favor a todos los que están escuchando es nada más que una opinión de este humilde trabajador del teatro dejen de criticar y pónganse a trabajar y no jodan ¿ya? el que quiera hacer el cine como hace tondero que lo haga tiene público el que quiera hacer el cine por ejemplo como este gran puneño que ha hecho perdónenme si me estoy olvidando el nombre Niñachay ¿cómo es? que lo hizo en Aymara Buña y Pacha una extraordinaria película extraordinaria película si él quiere hacer ese cine bienvenido sea ese cine hazlo es más hemos conversado y yo estoy encantado de trabajar un proyecto de él y si tondero quiere hacer lo que quiere hacer a su madre a su madre 5, 6, 7 que lo haga pero déjense de criticar y cada uno haga su trabajo ahora ¿quién va a juzgar realmente este cine? el público el público entonces dejen que el público juzgue y ellos irán o no irán pero no nos como se dice criolla no nos maletiemos entre nosotros trabajemos y más bien que cada uno perfeccione por ejemplo estas películas de de tondero ellos sabrán por ejemplo qué películas le funcionó qué no le funcionó apuntarán por dónde funciona porque es comercial y qué demás lo tiene que ser comercial que tú no cobras un suelo todo lo que cobramos suelo estamos dentro del comercio entonces que cada uno va mejorando su trabajo cada uno va puliendo su trabajo sea cual sea la línea como uña y pacha el trabajo por ejemplo extraordinario de nuestro ex ministro de cultura el director de magallanes perdón se me fue el nombre ¿cuál es? Jalado Jalado de Sola él está obligado a hacer otra película no fue él él tiene que hacer otra película mira lo que salió con eso si esa fue su primera película ahora ponga magallanes o contado hablemos de de esta de Pablo Guerrero ¿no? Pablo Guerrero no este Farfán perdón Farfán el día de la calle no el director prácticamente es un muchachito ahora la película no es un muchacho tiene que hacer más cine tiene que hacer cine ¿y qué cosa fue? la película pobre Farfán que todo dirán sí pues aprovecho y es que está bien hecha la gente le gustó ya está pues debe seguir firmando entonces yo creo que debemos cada uno esforzarse para mejorar su trabajo no vamos a negar que por ahí hay bodrios como decía un gran maestro del teatro hay bodrios yo he visto bodrios y bueno pues el bodrio se cae solo ¿no? a la segunda función tercera función hay cuatro gatos la tía la vecina y la enamorada se acabó entonces lo que es bueno hay que rescatarlo cualquiera que este sea su género ahora Ramón lo que yo creo bueno se deduce que puede ser que también falta un poquito de apoyo a la cultura de parte del gobierno ¿no? del Ministerio de Cultura porque por ejemplo en Argentina hay exhibición hay salas que exhiben en cine solamente en Argentina acá no hay ese apoyo y también eso creo que sería un pequeño aporte o un aporte que debería haber para el cine independiente entre comillas ¿no? para que haya más cine y crea más industria porque el cine es muy importante para una nación para un país porque hace que se cree una identidad y que se bueno estás hablando de dos realidades diferentes ¿no? Argentina para que tengas una sola idea en solamente la capital hay 600 lugares donde se hace teatro entre teatro sala de cultura espacios especiales 600 ¿nosotros cuántos tenemos? no llegamos ni a 50 por un lado por otro lado perdónenme no quiero faltar un peto por ahí van a decir qué malcriado que es pero ¿qué es el ministro el ministerio de cultura? ¿qué es? ¿qué cosa ha hecho durante toda esta pandemia por nosotros? el ministerio de cultura es una polémica a ver a ver ¿qué pasó con ese jovencito el ministerio de cultura esa plata? ¿quién autorizó eso? ¿quién dijo hay que pagarle tanto? ¿no? porque yo no voy tanto al joven en cuestión voy al militerio porque ellos son los que contratan ellos son los que pagan ellos son los que tienen que investigar qué cosas hay que hacer cómo hay que hacer cuánto hay que pagar cuántos compañeros ahorita están todos nosotros vivimos del teatro y toda nuestra actividad tiene que ver con aglomeración de gente ¿no es cierto? y como eso no se puede nos quedamos sin trabajo estamos buscando fórmulas para hacerlo pero nosotros ¿qué está se hizo una lista? no saben qué hacer con la lista del ministerio de cultura una lista de actores técnicos por ejemplo esta es otra cosa cuando se habla del gremio de artistas se habla de los actores pero dentro del gremio también están los técnicos hay un técnico que se llama Zapata Freddy Zapata que es director de arte que sé que está mal ¿qué está haciendo el ministerio? yo sé está muy bien que lo hayan ayudado a Paul a Juan Manuel pero alguien sabe de que hay un pata que se llama Freddy Zapata que está mal ¿alguien sabía? ¿alguien que está viendo esto? es un director de arte es el que se encarga de toda la escenografía de cómo las cosas que van a ir qué colores van está mal ¿y cuántos compañeros más están mal y nosotros lo sabemos? por ejemplo acá perdónenme pero ¿qué está haciendo el sindicato de actores con todo respeto con todo respeto yo me he creado de lo que estaba mal de Paul de que está mal Juan Manuel por otros medios ¿no se supone que el sindicato vela por los por el bienestar de sus miembros? y bueno nosotros somos miembros yo lo sé por favor ahora hablando de lo que mencionaste hace un momento de que el teatro la actuación el arte quizá en general abre la perspectiva